Hola, mi nombre es Leonardo Valencia, quiero enviar desde Quito un saludo por estos 10 años de aniversario que cumple Palabra Lab, a su directora Adelaida Jaramillo por ese magnífico trabajo de iniciativa de promoción de la lectura y de la escritura y que abre tantas puertas para personas con curiosidad por abrir su mirada y sus espacios de cultura. He participado un par de veces en actividades con Adelaida y siempre he podido comprobar esa pasión, ese rigor, ese cuidado en los detalles, sobre todo esa pasión por la literatura, porque la literatura es eso, no es solamente libros o el acto de leer, es una pasión, una pasión que nos abre un montón de fronteras y de ventanas y de caminos inesperados. Así que felicitaciones y que sigan más años para Palabra Lab y ese magnífico trabajo que hace Adelaida.